Amigos, ¿cómo les va? Soy Facundo Morós y en este video les voy a hablar de la separación de frecuencias. Me escribe este muchacho que me mandó su imagen para poder analizarla y él me decía Facu, tengo un problema. La imagen la noto como muy retocada. Entonces yo le digo, obviamente, gracias por escribir, que es lo que pueden hacer ustedes. Si quieren, abajo tienen el mail, tienen los datos míos, me pueden encontrar. Soy de fácil acceso. Me escriben al Instagram, como hizo Leandro, que es él. Gracias, sobre todo, por dejarme compartir el trabajo que voy a mostrar en el video. Me dice, utilicé separación de frecuencias, pero el retoque me quedó medio falso. O al menos es lo que siento, me decía. Entonces me da permiso de mostrar sus imágenes y yo lo que hago es ahora darles mi punto de vista. Esta es la imagen original, la que está del lado derecho, que es una imagen que está muy bien de luz. Realmente me gusta la luz porque esta, de verdad, es la original y no está quemada. Está muy lindo el fondo como se ve. Se ve muy linda la luz. En cuanto a lo que es la retocada, también se ve muy linda. Yo veo que, por ejemplo, en las zonas... Este es mi análisis. Abajo acepto comentarios. En las zonas de negro, por ejemplo, como el sombrero o en las sombras, tiene un poquito más de rojo. Es lo que yo estaría viendo. No tengo el PCD, pero tengo el original y la retocada. Entonces, vamos a lo importante que es la piel. Él me decía que el retoque se veía como muy falso. El punto es que había usado separación de frecuencias. Esto es lo malo por ahí de utilizar la separación de frecuencias. Vemos que la imagen tiene bastante textura. Entonces, todo esto está como muy suavizado. Y el tema de la separación de frecuencias es que esto termina quedando como muy raro. El punto es que por ahí con un dodge and burn y un buen healing, esto se puede solucionar. Porque lo que pasa con la separación de frecuencias es que genera esta textura que yo ya hablé de ella en otros videos. Para eso tienen que mirar los videos viejos. Tengo un montón de reviews donde muestro trabajos de recomendación y trabajos de cosas que no hay que hacer. Y esta es una de las cosas que no hay que hacer. Trabajar en la capa de textura puede generar este tipo de cosas. Si trabajan en color pueden corregir un montón de cosas. Pero el tema es cuando duplican las capas o cuando trabajan malamente la textura. Para eso voy a mostrarles ejemplos en Instagram. Estuve trabajando realmente con esto porque quería darles algo de contenido que les sirva. Entonces hay cosas que van a poder ver que se ven lindas. Pero que cuando las ven de cerca pasa esto. Esta foto tiene mucha textura. Ven por ejemplo este detalle que tiene acá. Yo voy a ver si puedo llevarme esto directamente a Photoshop. Me encantaría poder... A ver si le hago un print de pantalla. Dame un segundo y ya. Bueno lo voy a hacer así nomás el print de pantalla porque lo voy a llevar a Photoshop. Vamos a tirar esto por acá donde está Photoshop. Ahí. Y ahora les voy a mostrar ejemplos de cosas que pasan con la separación de frecuencias. Ven esto está por ejemplo muy trabajado. Voy a traerme mi capa acá. Lo tenía en el segundo monitor. Voy a poner un pincel y vamos a poner esto al 100%. Esta zona de acá, toda esta zona de acá, se le ve como algo raro en la piel. Sobre todo acá. Si lo pueden visualizar, voy a hacer una cruz un poquito más grande. Esta zona de acá está completamente sin textura. Sin. Ok. Y acá, esta zona que van a ver acá, pasan dos cosas. Esto tiene mucha más textura de la que no tiene esto. No tiene. Ok. Entonces la separación de frecuencias puede generar este tipo de cosas si es que ustedes clonan o repiten textura de otra parte. Esto está todo como muy filtrado. Esta parte podría llegar a estar ok porque está desenfocado. Lo primero que se ve es la cara y por ahí el cuello no tendría ningún problema. Pero acá se ve muy raro. ¿Sí? El color de la imagen me gusta. Está bueno. Está padre ese color. Los dientes se ven bien blanquitos. Está muy bien de tono de color para mi gusto. Me gusta el make-up, lo prolijo que se ve. Está muy lindo. Pero el tema es el siguiente. La textura no es la misma acá que acá. Obviamente por una cuestión de foco. Pero en esta zona es como muy raro. Vamos a sacar esto que escribí acá. Si se llegan a dar cuenta, acá hace un corte brutal. Esto es como una pelota de básquet. Estos puntos que se ven acá, que son los poros, están muy marcados acá. Pero acá no. Entonces, what the fuck con esto. No sé si sirve. Si toda la imagen tuviese esta textura que está acá o por ahí esta textura que está acá, podría llegar a andar mejor. Porque esto tiene demasiada textura a comparación de lo que tiene acá. Si ven este tipo de imágenes, van a ver claramente el error de lo que les estoy hablando. Obviamente que el lente no enfoca. Si están con un 50 fijo y ponen el punto de foco acá, esto por ahí no va a tener el mismo foco. Pero, loco, se nota demasiado acá en este caso. Así que vamos a seguir dando vueltas por estos perfiles que estuve guardando en Instagram, que es donde siempre recomiendo que miren mi trabajo o que pongan sus imágenes con el hashtag Photoshop sin filtro. Acá tenemos algo un poquito más parejo. Si bien esta mano está como muy por delante, tal vez está más iluminada que la cara y me distrae un poco. Ahora, lo que son las cejas y eso se ve muy prolijito. Acá tiene textura. Ahora, vamos a llevarnos esta imagen para mostrar también en Photoshop. Otra cosa que por ahí no recomendaría hacer de esta forma. Ahora lo van a ver. Bueno, me voy a llevar esto para acá adelante. Muy bien. Esta imagen está muy linda también de color. Me gusta la prolijidad que tiene esto. Yo por ahí lo hubiese sacado. Esta zona de acá, esto lo hubiese volado. Pero eso es una cuestión ya personal mía. ¿Ven que esta parte que son las altas luces, todo esto que está acá, todo lo que son altas luces, esto para mí que tiene una máscara de altas luces. Tengo un tutorial de cómo hacer altas luces y enfocarlas. Pero esto estaría bueno que por ahí esté un poquito más enmascarado. Porque todas las zonas donde tiene los highlights están súper enfocadas. Fíjense este detalle que les estoy marcando. Incluso acá esto hace que esté más adelante que todo esto. Obviamente que está más adelante porque está puesto frente o más cercano al objetivo. Pero a lo que voy es que todo esto tiene mucho enfoque. Mucho enfoque. Todas las zonas donde hay altas luces tiene demasiado enfoque. Entonces no puede tener para mi gusto tanto enfoque. Si el cliente te lo pide, genial. Pero eso termina generando este tipo de cosas que se ven acá. ¿Sí? Entonces es para tener el dato ese en cuenta. El trabajo que hace de color me gusta. Está muy bonito. Se ve aceptable. Pero bueno, vamos a seguir con casos de dónde está mal usada la separación de frecuencias. Este es un porfolio bastante interesante el que tiene esta persona. Mira, esto se ve bastante prolijo. Los tonos de color están todos más o menos dentro de la misma paleta. Está aceptable. Me gusta. Pero el caso es el siguiente. Mira, yo te voy a mostrar acá esta imagen. Me tomé un tiempo para buscar así que espero que lo valoren porque no sé si es un tutorial pero si es un video sobre cómo agilizar un poco ese criterio de lo que ustedes consideran que está bien y que por ahí no está tan bien. ¿Sí? Entonces, ¿esta imagen qué opinan ustedes? Ay, qué prolija que se ve. No se le ve un granito. No se le ve... No sé. No sé qué le ven, mejor dicho, diría yo. No quiero ser malo con la persona esta que está haciendo esto. Pero esto tiene una textura como un poco rara. Fíjense la zona esta de los labios que tiene donde les decía antes los highlights un enfoque demasiado grande. Se dejaron sin hacer Dodd-Chamberne la ojera. Bueno, esta es la imagen original. Si pueden ver el antes y el después que para eso bien lo han puesto. Fíjense la zona de los ojos, lo que ha cambiado. Voy a llevarme esto a Photoshop porque quiero ponerlas una al lado de la otra para que se vea la diferencia de lo que se pierde en textura. Hay fotógrafos que se gastan un dineral en lentes y después para que las imágenes terminen así. La verdad que es un despropósito. No recomiendo usar la separación de frecuencias así. No es una mala técnica pero mal usada. Pueden terminar con este tipo de resultados que realmente no les va a sumar para nada. Van a tener un porfolio que es completamente raro, ficticio, que no tiene ningún sentido. Bueno, ahí está. Me saqué las imágenes de encima. Muy bien. Acá tienen el antes y el después. O sea, sí, claramente. De entre el antes y el después, por ahí, alguno puede llegar a opinar que se ve mejor el después. Pero fíjate la cantidad de textura que se perdió en toda esta zona. Y además que esto como quedó acá no está bueno. Vamos a marcar todo esto. Toda esta sombra habría que sacarla. El punto es que no tiene textura. Esto, mirá cómo se ve. Es una imagen complicada, sí. Admito que es bastante difícil. Pero, por ejemplo, acá perdió absolutamente toda la textura. Lo único que le quedó de textura fue esto que está acá. Y bueno, los labios. Pero, no sé, es como que se ve raro. Se nota que se usó algún plugin o que se hizo separación de frecuencias en todo lo que es textura. Eso no beneficia a la imagen. No hagan eso. Por ejemplo, acá les muestro una que ya la tenía preparada. Que es una imagen que ya retoqué. Que es la portada de la revista Dreaming Glass. Que salió en un cover esta imagen. Y tiene toda la textura. Fíjense que yo trato de conservar. Esto es una cuestión particular mía. Que me gusta. Lo que son los detalles de los pelitos. Que se vea el poro, por supuesto. Que esté natural. Que se le quede, no sé, algún defecto. Algún pelito marcado ahí. O sea, está el poro que le podés dar zoom y se ve por completo. Estoy haciendo un zoom bastante, bastante importante. Para que noten que la textura está ahí. Se ve prolijo y se ve real. Eso es la idea del retoque digital. Y el no usar la separación de frecuencias mal. Vamos a seguir en esta ruta que hice de imágenes que creo que para mí no están bien. Y quiero que entiendan que la separación de frecuencias no es una mala técnica. Si que la usan mal, van a tener un mal resultado. O sea, es así de sencillo. Imagínense esta imagen. Esta es la imagen retocada. Y ahora van a ver la imagen original. No es una mala imagen. Lo peor de todo es que hay imágenes que están buenas. El punto es que cuando hacen una cosa así. Acá se les quedaron todas las manchas por todos lados. Esto se podría haber solucionado. Esto me imagino que habrán hecho Dodd Chamberlain en una capa de gris. Lo cual no termina sirviendo. La imagen pasó a estar mucho más saturada de lo que estaba antes. Porque creo que pueden haber trabajado en esa capa que te digo de gris de Dodd Chamberlain. Tengo vídeos de cómo hacer Dodd Chamberlain. Sí, para eso tenés que estar suscrito al canal y no perderte el contenido. Voy a activar la campanita. Si ponen Facundo Morosdo, Chamberlain, van a ver tutoriales de esa técnica. Los ojos definitivamente quedaron súper irreales. Me gustaban los que ya tenía ella. No entiendo por qué saturaron eso. Y la piel también. Cambió bastante de color. Lo cual no embellece la imagen. Todo lo contrario. Además de que la textura quedó súper falsa. En el cuello, fíjense las marcas que le dejaron en el cuello. No queda para nada bien. No hagan esto en las imágenes. Ese es otro ejemplo de cómo pueden destrozar una imagen usando la separación de frecuencias. Bueno, acá tienen otro ejemplo. Esta piel es completamente lisa. Lo malo de esto es lo que les voy a mostrar ahora. Vamos a ver de qué les estoy hablando. Voy a llevármelo a Photoshop para mostrarles la diferencia de texturas que tiene esta imagen. Por ejemplo, vamos a ver. Acá tenemos casi cero textura. Acá por ahí tenemos un poquito más de textura. Acá tenemos más. Tenemos dos más. Los labios tienen, por ejemplo, tres más. Y por ahí el foco mayor está puesto acá. Uno, dos, tres, cuatro. Esto sería la zona que más enfoque tiene. Pero si vos te fijás, toda esta zona que tiene acá es toda igual. No puede ser o no debería de poder ser posible que todo esto esté a la misma textura. O sea, sin textura. Vos fijate lo que es esto. Esto acá está completamente blureado, borrado. Fijate esta zona de acá. Es una cosa de locos. Si bien el foco está puesto acá, en esta zona, todo esto que está acá. Esta imagen realmente no puede ser posible. No se ve bien. Mirá, te voy a mostrar la que había hecho yo, que era la portada. Nosotros, en esta parte, para que la voy a dibujar un poquito, tenemos textura acá. Todo esto tiene textura. Tenemos textura. Es el poro real. Las pestañas tienen textura. Tiene textura todo esto que está acá. Ahí las estoy dibujando más o menos. Ahí tenemos textura. Esto tiene menos textura. Porque yo quiero que lo primero que se vea sea esto que te voy a marcar acá. Yo lo que quiero que se vea bien es esto, esto. Y en segundo plano, segundo, todo esto que está acá. Lo primero que mirás en mi imagen, porque nosotros decidimos que sea así, son los ojos. Todo esto que está acá. Decidimos hacer que la imagen lo primordial sea esto. Entonces, todo lo que está del otro lado. Ahora voy a cambiar de color. Todo lo que está en esta zona. Todo esto. Esto que está acá. Esto que está acá. Parece que le estoy haciendo una barba de color verde. No, nada que ver. Te estoy mostrando cómo es que decidimos trabajar la imagen. Esto pasa a otro plano. Lo primero que mirás es lo que está en azul. Ya ni hablar, por ejemplo, de esta zona que tenés acá. Esto ya prácticamente está dentro de la imagen, pero está sacado del foco principal. Como te dije, el foco principal, una vez que borre todo esto, van a ser los ojos. Los ojos es lo que quisimos hacer que se vea con prioridad. Si trabajas mal la separación de frecuencias, lo que te va a pasar es que la imagen se te va al demonio. Esto no termina sirviendo, al menos para un trabajo profesional. Si la editorial te toma esto, bueno, bárbaro. Por ejemplo, acá tenemos otra imagen que me tomé el tiempo de seleccionar. ¿Por qué te muestro esta? Porque el enfoque que le pusieron acá está puntualizado al ojo. Sí, perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, la imagen, si la ves de buenas a primeras así, no pareciera ser que es una mala imagen. Pero, si vos te fijás, y acá viene uno de los grandes errores que comete la mayoría por usar la separación de frecuencias. Ayer me vi un video, a veces me doy vuelta mirando videos y decían, ahora vamos a dejar la piel perfecta. Y hacían una cosa tal que así. Esto no está como piel perfecta, porque esto está completamente blureado. Tiene como un banding. La imagen está rota, está desarmada. Pierde todo el detalle que puede llegar a tener el ojo. Vos fijate que yo, en las imágenes que estaba mostrándote, esta la voy a borrar, por Dios. La vamos a borrar. Y yo, en los ojos, dejo esa pequeña cantidad de puntos blancos que termina siendo el reflejo de la luz del flash en el poro. Porque si yo sacase todo eso, que es lo que da la naturalidad, eso está en toma de verdad. Es tal cual como lo estás viendo. Si yo saco todo eso, la imagen me va a quedar algo así. Y realmente, al menos para mi criterio, esto no funciona. No va. No se ve bien. Si a ustedes les gusta hacer eso, bueno, suerte en sus trabajos de fotógrafos. Porque realmente no queda para nada bien. Acaban de perder toda la textura de la cara, con lo cual parece una muñeca. No sirve. No se ve real. Vamos a ir a otro ejemplo más de los que yo ya tengo separados acá. Fíjense esta imagen, por ejemplo. Yo esta imagen no la veo mal de color. Está buena, tiene mucho contraste, está fuerte de tonos. Pero el problema de esto es que le dieron tanto enfoque a esa piel que parece una pelota de básquet. No se ve real. Se ve muy forzado. Tiene todo el foco acá y en la nariz. Con lo cual es demasiado. Aparte que esto que tiene puesto en la cabeza, por ahí ocupa más espacio que la cara entera de ella. Si quisiste hacer que la gente mire la modelo o el make-up, que además tiene este lado. O sea, miren el error que cometieron acá. Tiene este lado tan brillante. ¿Cómo puede ser? Para, esta me la lleva Photoshop porque esto es monumental. Esto me lo llevo para mostrarles la cantidad de errores que se pueden evitar a la hora de retocar. Mirá, vamos a hacer lo siguiente. No quería hacerlo tan largo el video, pero creo que es la mejor de las maneras. Lo primero que yo voy a mirar en esta imagen, indudablemente, lo primero que tengo delante es esto. No porque yo lo quiera ver así, sino porque lo primero que está cerca del objetivo es esto. Todo esto está por delante de la cara de ella. Esto es primer lugar. La cara sería segundo lugar. Y esto que está acá es tercer lugar. ¿Se entiende lo que digo? Primero está esto frente al objetivo. O sea, si algo fuese a chocar, primero sería esto que lleva puesto en la cabeza. Lo segundo sería la cara. Y lo tercero sería el cuello que claramente lo dejaron desenfocado por alguna razón. Y la razón es que se vea primero lo que es la cara de ella. Pero pusieron esto por delante que encima les hace un montón de sombra que termina tapando todo esto que es el make-up. Esta sombra acá es gigante. No les recomiendo, si van a hacer beauty, que tapes la cara. O sea, no tiene ninguna lógica. Además, que esto que pusieron de make-up, ¿cómo puede ser que estando esta parte primero, primero que esta, por una cuestión de distancia, esta tenga más luz que esta? Sí, claramente el problema es esto, que esto genera sombra. Entonces, si vos vas a tapar la imagen que querés mostrar, o sea, what the fuck, ¿cuál es la funcionalidad de hacer una imagen? No es una cosa así. Ni hablar de lo que estamos puntualizando, que es la textura que se le ve a esta piel. No sirve hacer separación de frecuencias y dejar las imágenes así. El color me gusta, pero todo el resto de la imagen no. Vamos a pasar a otro ejemplo que de alguna manera me llamó la atención. Bueno, otra más que me voy a llevar a Photoshop. Venga, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Mirá, son errores que por ahí los pueden llegar a cometer cuando son nuevos retocando, cuando no tienen criterio, cuando, no sé, por ahí no miraste algún tutorial. Pero lo más gracioso es que los hago y están gratis los tutoriales. O al menos si no aprendiste esto, será porque no viste nunca un video mío o porque no te tomaste el tiempo de ver un video completo. Bueno, esta cara. Vamos a empezar. Todo esto que tengo acá, que te voy a marcar, fuera de esto, mira, parece como que la imagen se expulsa el color para afuera. Ahora te lo voy a marcar acá y ahora vas a ver qué es esto de lo que estoy hablando. Todo este color que tengo, que es el color piel o ese color blanquecino que tenemos, ni hablar del make-up que también le pasa exactamente lo mismo. Uy, qué flecha más rara que dice. La flecha... Una flecha bastante extraña, dice. Fíjate, todo esto que yo acabo de marcar, ahora cuando lo borre, cuando borre esta línea o este margen que dice para que vean verde, fíjense que parece que el color como que se dispara para afuera. Acá tenemos unas manchas de color medio rojas. Voy a ir borrando. Mirá, mirá esta zona de acá. Todo esto que está acá es gracias a la separación de frecuencias que al utilizar el barrido ese que hacen, fíjense ustedes esto acá, cómo está, es una cosa de locos. La textura la tiene la imagen, pero todo esto que te voy a marcar ahora pareciera ser que está a la misma altura. Esto parece un bloque, mirá. Esto está la misma textura acá, en el lugar 1, tiene la misma textura que en el lugar 2 y que en el lugar 3. Y esto en realidad debería ser todo lo contrario, porque yo lo voy a pintar de blanco a negro. Esto vamos a ponerle negro acá y vamos a hacer un cambio. Mirá, voy a cambiar el pincel. Lo que voy a hacer es lo siguiente. La luz la tiene por este lado. Entonces yo voy a pintar de blanco. Voy a darle volumen. Voy a pintar de blanco la zona donde pegaría el flash. Yo tengo el flash acá. Claramente ven donde está el flash. Voy a ponerlo bien grande, voy a hacer un manchón. O sea, el flash viene desde acá. Este es el problema que pasa con la separación de frecuencias. La luz viene desde acá arriba, por lo cual esto debería tener más luz y yéndose para afuera de la imagen debería empezar a ponerse, por ejemplo, más gris. Esto debería empezar a perderse por acá. Lo estoy haciendo con color gris para que vean la diferencia. Y si yo cambio al negro, esto debería ser más oscuro acá y tener una diferencia. En la zona más oscura debería ir el negro y que esto sufra un degradé. ¿Pueden llegar a ver lo que les estoy marcando? Yo acá estoy trabajando con la luz. Vamos a poner 100%. La luz que viene del flash. Y esto va a hacer toda esta transición hasta que llegue al color negro. Que acá ya no impactaría tanto la luz. Entonces, el problema cuando hacen la separación de frecuencias es que esto tiene la misma luz que tiene prácticamente acá. Y esta zona es igual. Por lo tanto, lo que pasa acá es que al usar separación de frecuencias, todo esto termina siendo un bloque de color completamente plano. ¿Sí? Plano. Así. Planísimo. Entonces, eso es lo que es perjudicial cuando ustedes hacen separación de frecuencias. Ni hablar cómo es que queda la imagen. ¿Ves? Por ejemplo, yo acá te estaba diciendo lo de la luz. Entonces, yo te lo voy a marcar acá. Acá tengo el máximo punto de luz. Y todo lo que va para acá va haciéndose cada vez más oscuro. ¿Sí? Se va haciendo cada vez más oscuro. Esto es blanco. Blanco. Y acá empieza a perder cada vez. Cada vez tienen menos luz, quiero decir. O cada vez más sombra. Como quieras es lo mismo. El punto es el siguiente. Esto es negro. ¿Sí? Esto es negro. Se pone oscuro. Y lo que hace es tener un degradé en la luz. Si ustedes trabajan la separación de frecuencias y copian todo lo que es la luz de esta parte acá. Acá lo que van a hacer es que la imagen sea plana. Vos fijate en esto que tengo yo acá en la imagen. Que tengo el máximo punto de luz acá. ¿Ok? Estos son los máximos puntos de luz. Yo te los voy a marcar más o menos así. Acá tenemos luz. Porque el flash viene desde acá. Y entonces este es el máximo punto de luz. Máximo punto de luz. Luz, 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 todo esto con luz. Esto por acá. Bueno, creo que se ha entendido. No tengo que marcar más ya. Y lo que voy haciendo es perder la luz. Entonces vamos a ir viendo que esta zona de acá empieza a perder luz. Empieza a perder luz. Toda esta zona que está acá. Esto también empieza a perder luz. Vamos a poner un poquito más marcado por acá. Y para llegar al final que termina siendo mucho más oscuro. Esto es lo que genera el volumen. Que también se puede hacer obviamente con Dodd-Chamberne. Ven que esta zona está mucho mucho más oscura. Entonces cuando ustedes trabajan imágenes. Acá se ve claramente el ejemplo de la falta de luz. Que se pone todo mucho más tenue. Entonces voy a borrar esto y me voy a ir a la siguiente imagen a mostrar. Esto, nada, acá esto tiene la misma textura que esto. Lo único que varía es la sombra. Por Dios que la dejó al menos. Es una locura. Bueno y acá tengo otra imagen que es una que hice yo. Vuelvo a mostrar lo que les hablaba recién de la luz. Se pega el flash acá en esta zona que es la que está iluminada. Y la imagen tiene completamente la textura que se puede llegar a previsualizar o a ver. El punto es el siguiente. A donde están mis imágenes que me había mandado este muchacho. Las tengo por acá. Las voy a poner bien para que las puedan ver. Y vamos a resolverle la duda de qué era lo que pasaba con esas imágenes. El punto es el siguiente. Cuando se trabaja la separación de frecuencias. Hay que tener mucho mucho cuidado de que las imágenes. Por ejemplo no pierdan esa calidad visual. Yo creo que por ahí con un poquito de Doge and Burn. Y tal vez si quería sacar alguna marquita de la cara con el healing. Podía llegar a solucionar la historieta. Porque si no el cuello fíjate que. Te terminó quedando como demasiado raro. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer la prueba de ver cuánto puedo corregir con el Doge and Burn. Y ver si es que queda mejor que con la separación de frecuencias. Porque esto como te digo no creo que sea tan tan difícil. Voy a generar mis capas que ya las tengo acá. Le voy a poner a esta Burn. Ok. Y a esta vamos a ponerle Doge. Ahí está. Muy bien. Esto no tiene mucho tema. No es ninguna historia. Todos ya conocen más o menos lo que es el Doge and Burn. Así que voy a tratar de emparejar un poco esta imagen rápidamente. Al menos esta parte para que vean que con el Doge and Burn. Por ahí podemos llegar a cubrir la necesidad de usar la separación de frecuencias. Solamente lo voy a usar en el cuello. Vamos a meternos en un zoom bastante profundo. Creo que con un 4% voy a poder sacar estas líneas que tengo acá. Ahora, sí, efectivamente vamos a darle un poquito de sombra. Voy a arrancar por las sombras porque son las más pequeñas de las manchitas que tengo por corregir. Así que voy a ir a lo más fácil. Y ahora vamos a ver cómo es que podemos igualar esa textura o ese desnivel que tiene la piel. Que justamente lo que genera y hace el Doge and Burn es elevar las zonas donde hay más profundidad o bajar las zonas haciendo lo contrario. Depende de lo que queramos hacer. Acá, por ejemplo, estamos levantando esta sombra que si hay sombra es porque hay una profundidad y cuando hay una zona por ahí de luz que se ve mucho más marcada es porque está más cerca de donde viene la luz. Creo que soy bastante claro y lógico con el planteamiento que estoy haciendo porque eso es lo que hacemos cuando hacemos Doge and Burn. Es tratar de llevar todo a un mismo plano. Un plano de altura, me refiero. Bueno, muy bien. Esto vamos a tener que corregirlo un poquito más. Estoy haciendo un Doge and Burn muy, muy, muy encima de la imagen. Pero sencillamente es para mostrar que por ahí se puede resolver esto sin tener que hacer esa separación de frecuencias y perder la cantidad de textura que habíamos perdido en nuestra imagen. O en este caso en la imagen de Lean que nos había mandado por vía mail. Me escribió al Instagram después, le pasé mi mail, le digo Pero muchachos, si ahí abajo tenés mi mail de contacto Uh, no lo vi. Bueno, dale, te lo paso igual. Y me mandó este archivo por Google Drive. Si me quieren mandar sus archivos, mándenme Mándenme Uf, vamos de vuelta. Si me quieren mandar sus archivos, mándenmelos. Creo que lo dije bien, ¿no? Sí. Y si no lo dije bien, ustedes me entendieron. Esto es sin filtro. Qué palabra complicada que se me hizo. Bueno, vamos por acá. Vamos en la línea de lo que estamos haciendo. Vamos a hacer que estas luces altas bajen un poquito porque estoy pintando con la curva en la zona baja con lo cual estoy poniendo sombra a la imagen. Vamos a poner un poquito de luz para hacer que esto tenga mayor fluidez en la transición de luz y sombra. Voy a sacar esta que sigue estando un poquito marcada. ¿Por qué pongo el blanco y negro? Se preguntarán. Bueno, eso es porque obviamente no vieron los otros videos donde les recomiendo que la capa de ayuda visual es la que hace que estas transiciones sean más fáciles de ver. Si todo está en color, tenés 16 millones de colores para ver y lo más probable es que se te haga la picha un lío o se te haga la cabeza un lío y no puedas diferenciar lo que tenés que realmente llegar a sacar. Bueno, creo que más o menos por ahí algo tendríamos que haber avanzado. Así que ahora les voy a mostrar cómo es que va quedando esto. Esta es la opción que más tiempo les va a llevar. Sencillamente es así. Pero bueno, es la que mejor les va a quedar. Ustedes deciden después si quieren tener un porfolio editado en 10 minutos o quieren tener un porfolio que hable por ustedes y poder meter sus imágenes en una editorial o en una revista, en una campaña y que tengan salida comercial como fotógrafos o retocadores digitales. Vamos a ver. Ya denme 30 segundos más y ya estoy. Y al menos todo lo que visualmente voy viendo lo voy sacando. Casi, casi estaríamos. Salvo alguna manchita que no estoy por ahí dejando. Pero esto lo vamos a sacar muy, muy rapidito. Lógicamente habría que seguir después con todo lo que es nuestra imagen. No sirve de nada hacerle a una parte sí, a otra no. Bueno, bueno, vamos a poner... Ven que cuando yo lo pongo de lejos ahora veo un montón de sonitas más que voy a corregir. Son estas que están acá. Vamos a hacer un zoom cada tanto. Nos acercamos, nos alejamos. Porque hay cosas que por ahí muy de cerca uno no las va a ver. Sí, no es que uno tenga vista de águila o no. No quieran inventar cosas raras, chicos. Esto es una cuestión de rutina. Hacerlo y que les quede bien es una cuestión de tiempo. Y hay veces que hay algún tip que te pueda ayudar como este que te estoy dando de alejarte, mirar la imagen, volver, desactivar por ahí el blanco y negro. Pero, ya ves, ya me quiero ir para ahí arriba. Bueno, un poquito más. Casi, casi. Ya estamos. Bueno, esto, así. Es como va a ir quedando. Esto es un vicio. ¿Viste que dije? Dame 30 segundos. Bueno, ahí voy. Dijo, saco una manchita y voy. No vino nunca más el tipo. Voy a hacer la carpetita porque ahora la voy a desactivar y quiero que vean cuánto es que cambió nuestra imagen. Esto ya lo voy haciendo tipo Workflow. BN por el blanco y negro, como siempre les digo. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Vamos a ver. Sencillamente se ve el cuello con toda la textura que tiene porque nunca toqué los píxeles de la imagen pero lo que cambió la imagen es esto. Vamos a ver y poner las dos imágenes. ¿A dónde estamos? Acá. Voy a sacar estas capas, me las paso a la segunda pantalla y vemos qué diferencia hay de una a otra. Al menos la línea esta no quedó perjudicada. Vamos a darle un zoom un poquito mayor. Esto habría que después sacarlo con un healing. Acuérdense que yo no hice healing, chicos, todavía. O sea, no... Eso es lo primero que debería haber hecho. Pero yo lo que le quería mostrar a todos ustedes es que se puede trabajar esto perfectamente con Dot Chanburn. Sí, porque acá te lo estoy mostrando. O sea, es así, mirá. Esa es la diferencia. Yo acabo de pintar luces y sombras y tengo una textura original de la imagen y a su vez no pierdo ningún detalle. Lo que no me sirva después lo voy a sacar. Como por ejemplo pueden llegar a ser estos puntitos. ¿Los puedo hacer con Dot Chanburn? Sí, perfectamente. Pero esto lo puedo corregir de una manera mucho más simple y esto no me va a perjudicar lo que es la imagen. Sí, esto se puede corregir perfectamente. No hay ningún problema. Lo van sacando. Eso sí, eso es un lunar. No se lo vamos a sacar porque es un retrato esto. Ven, y ahí estaríamos trabajando la imagen sin perder absolutamente nada de calidad. Ven, acá se ve en la otra imagen donde se pegó el parchazo y se ve claramente esa zona. Esto quedó. Acá nosotros se lo sacamos con Dot Chanburn. No tuvimos ningún inconveniente. Y todo lo demás se puede seguir trabajando de esa forma. Esto básicamente era para que vean que la separación de frecuencias no es una técnica mala sino que hay que tener cuidado para que no te queden mal las imágenes porque todos los ejemplos que yo ya te puse bajados del Instagram que aprovechen y síganme que es arroba Facundo Moroz ahí yo les mostraba las texturas y los errores que puede llegar a ofrecernos la separación de frecuencia mal hecha. Problemas con la luz, problemas de color, problemas de textura, perder el foco en la imagen no solamente el foco de la nitidez sino el foco de la intención a donde queremos apuntar porque si nosotros generamos textura que no ofreció el lente a la imagen estamos empezando a deformar la visual de la imagen. Otra cuestión es que ustedes revaloricen con la separación de frecuencias el foco de nitidez que quieren que el espectador vea en sus imágenes pero si lo generan de mala manera eso va a quedar tan excedido que va a hacer que la imagen parezca una toma o fotografía de HDR lo cual realmente no nos sirve para lo que estamos haciendo que son retratos o fotografía de beauty. Este es un retrato de Leandro que nos mandó por mail que lo tienen abajo en la caja de comentarios. Si tienen alguna duda sobre la separación de frecuencias si lo pusieron en práctica si están de acuerdo o no están de acuerdo con todo lo que les comenté lo pueden dejar acá abajo porque su opinión es tan valorable como la mía y quiero saber qué es lo que opinan de técnicas como estas. ¿Les sirven? ¿No les sirven? ¿Consideran que es buena? ¿Consideran que es mala? ¿La ponen en práctica? ¿No la van a usar más? Quiero sus comentarios acá abajo chicos y gracias a todos los que están ahí porque ya somos más de 5.000 y pico estoy completamente orgulloso del trabajo que vamos haciendo en Photoshop sin filtro. Soy Facundo Moroz y hasta acá el video de separación de frecuencias. Nos vemos en una próxima emisión. Acuérdense que pueden seguirme en mis redes sociales que las tienen todas ahí abajo. Activen la campanita dejen su like su comentario y pendientes a lo próximo que vamos a ir subiendo acá en Photoshop sin filtro. Chau.